Celestial Estéreo Más mi casa y yo Serviremos al Señor Serviremos al Señor Es un gusto acompañarles en el día de hoy hermanos amigos bienvenidos al Tiempo Devocional Les habla Héctor Iván Alarcón desde la Tierra Cafetera en Colombia Y hoy en este segmento traremos la primera parte de los 10 mandamientos para ser buenos padres Bienvenidos Número 1 Demuéstrale lo mucho que le quieres Todos los padres quieren a sus hijos, pero ¿se lo demuestran día a día? ¿Les dices que ellos son lo más importante que tienen? ¿Lo mejor que le ha pasado en la vida? No es suficiente con atender cada una de sus necesidades Acudir a consolarle siempre que llore Preocuparse por su sueño, por su alimentación, no Los cariños y los mimos también son imprescindibles Está demostrado Los padres que no escatiman besos y caricias tienen hijos más felices que se muestran cariñosos con los demás Y son más pacientes con sus compañeros de fuego Hacerles ver que nuestro amor es incondicional Y que no está supeditado a las circunstancias Sus acciones o su manera de comportarse será vital también para su futuro Solo quien recibe amor es capaz de transmitirlo Por esto no se van a malcriar, porque reciban muchos mismos Eso no implica que dejen de respetarse las normas de convivencia Número 2 Mantén un buen clima familiar Para los niños, sus padres son el punto de referencia que les proporciona seguridad y confianza Aunque sean pequeños, perciben enseguida un ambiente tenso o violento Es mejor evitar discusiones en su presencia Pero cuando sean inevitables, hay que explicarles en la medida que puedan comprenderlo Qué es lo que sucede Si nos callamos, podrían pensar que ellos tienen la culpa Si presencian fuertes disputas entre sus padres Pueden asumir que la violencia es una fórmula válida para resolver las discrepancias Número 3 De los 10 mandamientos para ser buenos padres Educa en la confianza y el diálogo Para que sus hijos se sientan queridos y respetados Es imprescindible fomentar el diálogo Una explicación adecuada a su edad Con actitud abierta y conciliadora Puede hacer milagros Y por supuesto, nada de amenazas Tampoco debemos prometerles nada que luego no podamos cumplir como padres Ellos se sentirán engañados Y su confianza en nosotros se verá seriamente dañada Si por ejemplo, nos ha surgido un problema Y no podemos ir con ellos a un lugar Tal como les habíamos prometido Tendremos que aplazarlo Pero nunca anular esa promesa Número 4 Debes predicar con el ejemplo Existen muchos modelos de decirle a nuestros hijos Lo que deben o no deben hacer Pero sin duda, ninguno tan eficaz como poner en práctica aquello que se predica Es un proceso a largo plazo Porque los niños necesitan tiempo para comprender y asimilar cada actuación nuestra Pero dará excelentes resultados No olvidemos que ellos nos observan constantemente y toman nota Los niños imitan los comportamientos de sus mayores Tanto los positivos como los negativos Por eso, delante de ellos hay que poner especial cuidado con lo que se dice Y cómo se dice Número 5 Comparte con ellos el máximo de tiempo Hablar con ellos Contestar sus preguntas Enseñarles cosas nuevas Contarles cuentos Compartir sus juegos Es una excelente manera de acercarse a nuestros hijos Y ayudarles a desarrollar sus capacidades Cuanto más pequeño sea el niño Más fácil resulta establecer con él Una relación de amistad y confianza Que sienten las bases de un futuro entendimiento óptimo Por eso tenemos que reservarles un espacio diario Exclusivamente dedicado a ellos Sin duda será tan gratificante para nuestros hijos como para nosotros A ellos les da seguridad saber que siempre pueden contar con sus padres Si a diario queda poco tiempo disponible Habrá que aprovechar al máximo los fines de semana Y ustedes padres No hagan enojar a sus hijos Sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor Eso dice en la Biblia Efesios capítulo 6 El verso 4 Aquí están 5 de los 10 mandamientos Para ser buenos padres Unidos juntos Orando juntos La tormenta libramos Confiando en el Señor Nos respaldamos Padres y madres Hermanos y hermanas Unidos en su amor Celestial Estéreo Más mi casa Serviremos al Señor Más mi casa Serviremos al Señor Más mi casa Serviremos al Señor Serviremos al Señor Desde el Instituto Bíblico Pentecostal Distrito 4 Te invitamos a que te unas a nuestra comunidad académica Estamos a punto de iniciar un nuevo semestre Y deseamos que profundices en el conocimiento teológico Estudiando en el IBP Podrás encontrar La historia del texto bíblico Herramientas de interpretación bíblica Conocimientos de doctrinas Y formación de líderes cristianos Y para estar cerca de ti Te presentamos dos modalidades Online y presencial Además te damos facilidades de pago Si estás interesado en crecer en el conocimiento bíblico Llámanos o escríbenos al 320-709-9748 Instituto Bíblico Pentecostal Distrito 4